Joguileros, miren, tengo dos Umimog Mercedes de 1300, una que es de Gisbal y el de Hot Wheels Los vamos a abrir y voy a hacer una comparación porque vistos así en el blister, la verdad es que se parecen demasiado Si, si, no mucho, se parecen demasiado Entonces vamos a abrirlo y vamos a verlo como son en verdad cada uno de ellos Este sería el de Gisbal Y este es el de Hot Wheels Bueno, pues ustedes me dirán Bueno, el de Gisbal aparece aquí en el guardabarros Por este lado, ven, la unión ahí con el guardabarros Sin embargo, el de Hot Wheels parece que está mejor, ¿no? en las uniones Pero si se fijan, es igual El cabestrante aquí delante, este trae la parrilla gris, este es negra Las ventanas, este la trae ventanita chiquitita, este también Los interiores, no sé si se aprecian, pero también son iguales La base, pues, vista del lado, también es, a ver, es igual, mírenla Es completamente idéntica, trae ahí el depósito Y por el otro lado viene así como con planilla Las ruedas Las ruedas cambian un poquillo Este es el Gisbal Y este es el Hot Wheels Aquí pueden ver la base y las marcas Y sin embargo, miren Es que hasta lo que traen aquí dentro es lo mismo Traen exactamente el mismo plástico Con la misma decoración Con la salvedad de que este, los pivotitos, los traen los dos a la misma altura Y el de Hot Wheels trae un pivotito un poquito más alto que el otro Y que el Hot Wheels trae aquí dos ruedas de repuesto en posición vertical Y el Gisbal trae una sola rueda en posición horizontal A mí, que me expliquen este misterio Pero yo diría que el molde del que salió este metal Salió de la misma fábrica Y si no, vamos, no ha puesto una mano, un dedo, lo que haga falta Les díganme ustedes, ¿qué opinan? No se parecen demasiado, pero demasiado, demasiado ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Con qué nos están engañando? No he dicho nada, ¿eh? Yo no he dicho nada No he dicho nada